Hola queridos niños, ¿cómo están? Les invito a nuestro cuarto y último vídeo donde mostraremos el proceso de este cuadro. Ustedes dirán, bueno, es muy difícil, es muy complicado, se van a dar cuenta de que no, es muy sencillo. Recuerden que estamos trabajando con témpera, así que tengan listos sus materiales y manos a la obra. ¿Vamos? ¿Se acuerdan que el techo lo habíamos dejado pendiente? Bueno, aquí vamos a darle una caída al techo. Ahora, pintamos las ventanas. Dibujamos los contornos de la ventana con el pincel. El otro contorno es la ventana. Por lo general, los edificios tienen la mayoría de las ventanas iguales. Estas las vamos a hacer a diferentes, para que no quede muy monótono el cuadro. Con la punta del pincel, vamos dibujando las ventanas. ¿Ven? Y ya las tenemos listas. Ahora, dibujamos el uniforme y a la profesora. El uniforme de los niños y los niños y a la profesora. El jumper de la niña es oscuro. Le damos un color oscuro. Y el pantalón del niño también es oscuro. Los zapatos también. Los zapatos de la profesora también. La cotona de la profesora tiene un color celeste claro. Y el pelo de los niños y de la profesora. Le vamos a dar un tono oscuro para que resalte entre el fondo. Siempre jugando con los tres colores básicos. La mochila, a la de la niña. Le damos un color rojo. Y al del niño. Vamos a hacer un marrón. El marrón es el café. ¿Y el café cómo se hace? Se hace verde y un poco de rojo. Y ahí le otorgamos a los dos personajes. Al niño y a la niña. Personalidad. La camisa del niño va a ser blanca. Solamente le colocamos la sombra. La blusa de la niña también va a ser blanca. Por eso le colocamos solamente la sombra. A la cotona de la profesora también le colocamos una sombra. Nótense que ya estamos entrando a trabajar en los detalles más finos. Que son las sombras. Y vamos dando término al cuadro o finalizando el cuadro trabajando en los detalles. Las luces del semáforo. Las luces del semáforo. Y las caritas de los niños y de la profesora las vamos a hacer en color naranja suave, naranja suave, hacemos un anaranjado y lo quebramos con el blanco. ¿Se fijan? Ahí ya tenemos un naranja suave, que se acerca un poco al color piel. En otros videos y más adelante podemos ir contando cómo se hacen los colores piel. Y digo los colores piel porque son tantos colores como personas hay. Ahora que ya tenemos un poco el fondo terminado, empezamos a trabajar en las sombras. Y esto lo hacemos de manera muy rápida. Por lo general esperamos a que se seque un poco la tiempera y aplicamos las sombras. De forma bien aguada, bien suave, hacemos un lila. Recuerden que el lila es rojo y azul. Y ahora lo vamos a grisar, agregándole un poco de blanco. Y ya tenemos un color que nos puede ayudar a crear sombras. Tenemos sombra debajo de la micro. En la vereda. En los arbustos. En las ventanas. Recuerden que la luz viene de allá. Entonces la luz está allá para acá. Y la sombra tiene que proyectarse. En esa dirección. Por eso el techo del colegio cubre parte de la pared. Por ende tenemos sombra. No todas las sombras necesariamente tienen que ser grises. Pero ocupamos en este caso el gris para enfatizar las sombras. Por ejemplo, la sombra del amarillo puede ser el amarillo con el lila. Y creamos un marrón cercano al marrón. Y le damos sombra a las zonas que sobresalen. O que se esconden dentro de la micro. También damos sombra. Y creamos los vidrios de las ventanas. Falta la sombra de los niños. Y la sombra del árbol. Y vamos a enfatizar en la sombra del follaje. Colocándole un tono frío. Este follaje también lo vamos a trabajar con un poquito más de sombra. Dándole volúmenes. La sombra nos ayuda a eso. A darle tridimensionalidad a la obra. Con pincera bien fuerte. Bien, con harta personalidad. Ya vamos cargándonos en algunas zonas. Trabajando con los grises. Para enfatizar las sombras. Y ya tenemos nuestro cuadro bastante ya avanzado. Casi terminado. Si la corillera la queremos hacer con más nieve. Se nota muy poco. Ya una vez secado el fondo. O el color que está al fondo. Podemos aplicarle. Un color blanco. O un blanco teñido con un poquito de celeste. O azul. La nieve. Las nubes las podemos hacer rápido. Con un blanco teñido con un pequeño lila. Un lila muy suave. Y ya tenemos un cielo. Un cielo, perdón. Un cielo ya no tan parejo. No tan liso. Ni tan plano. Niños, espero sus comentarios. De las dudas. De lo que piensen. De lo que sientan. Acerca de lo que han observado en estos videos. Y del que han ido trabajando junto conmigo. Para yo saber. Que seguir trabajando los ambientes. Si se fijan. Ya tenemos un cuadro. Agregamos algunos toques finales. En donde le podemos agregar. Detalles pequeños que le dan más vida al cuadro. Por ejemplo. Un pajarito. Que va llegando con su familia al aro. Recuerden siempre que un cuadro o una obra de arte. Cuenta una historia. Es una composición que cuenta una historia. Que tiene ritmo. En ciertos lugares del cuadro hay peso. Y en otros lugares hay lienda. Suavidad. Imaginémonos que el amito aquí. Tiene una parrilla. Con eso basta. Y no es completamente amarilla. También hacemos un dibujito. Ahora le colocamos las letras al colegio. Con un tono oscuro. Si quieren rojo. Como ustedes gusten. Yo voy a elegir. Un gris. Acercándose al negro un poco. Y lo colocamos aquí. Escuela. Escuela 5. Y que nombre le colocamos a la micro. Ustedes sugieran. Como no escucho yo ahora. O no leo. 2,28. Vamos a colocar. Vía la reina. ¿228? ¿228? 228. Y por último, obviamente, la firma. Esto es de mi parte, que son unos pequeños reflejos, que le damos a la calzada y al colegio le damos los toques finales. Finalizamos de esa forma nuestra obra de arte. Bienvenidos a mi parte de la calzada. A continuación, una calzada y un poco más de agua. La calzada y la calzada y la calzada. ¿Qué es la calzada? ¿Qué es lo que hace? Hola, muchas gracias niños por haberme acompañado, les doy un fuerte abrazo, espero que su obra también les haya resultado agradable y bueno, con mucho cariño les he entregado estos cuatro vídeos en donde de alguna forma y a grosso modo les quiero explicar más o menos cuál es el proceso de un cuadro, así es que bienvenidos y hasta la próxima, un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.